Mi nombre es Lucía Alba y López, represento la provincia de Santiago a través del Partido Revolucionario Dominicano. Ya tenemos siete años ostentando esta posición porque entendía que debemos tener mayores representantes de la mujer. Representar significa tener la responsabilidad de escuchar a la ciudadanía y a todos sus representados para que en una sola voz usar este espacio de reclamo. Por eso invito a la nueva generación a profesionalizarse y a incursionar en la política, dedicándonos también a nuestras familias y a representar lo mejor que tenemos como sociedad. Mis electores todos saben que estoy siempre en un lugar donde siempre me encontrarán, que es mi pueblo natal, Lucía Almedio. Ahí estoy, a tu disposición y a la disposición de todo aquel que quiera entender qué se hace aquí en nuestra Cámara de Diputados de la República Dominicana.